En el negro sabache de tu blonda cabellera Y en el rojo escarlata de tu boca tan divina Y en las puentes hermosas de tus ojos hechiceros Es que busca mi alma la esperanza perdida Yo te soñé pero nunca te pude encontrar Y al fin te encontré y mis sueños se han tornado realidad Dime que sí que me quieres, dime que sí que me amas Ve si tus besos tan dulces serán para mí Dale a mi vida la dicha que tanto tiempo ha buscado No te apartes de mi lado y hazme feliz No te apartes de mi lado y hazme feliz Yo te soñé pero nunca te pude encontrar Y al fin te encontré y mis sueños se han tornado realidad Dime que sí que me quieres, dime que sí que me amas Dime que sí que me amas, dice tus besos tan dulces serán para mí Dale a mi vida la dicha que tanto tiempo he buscado No te apartes de mi lado y hazme feliz Yo te apartes de mi y hazme feliz ¡Fue, dime que sí que me amas! Gracias.